Voy a cantar un corrido Quiero maldecir la hora En el rancho de la Islama Murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía Voy a adelantar su historia Chapanito de esta altura Pero grande de valor Sus años ya lo sabían Se presentó la ocasión Que no traía la pistola No mataron la traición Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando No pasaron a la esquina Iba por unas cervezas Hay nomás a la cantina A los primeros balazos Se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Y ves que te meten plomo Como clavoza herradura Fertijuana salió yendo Era un orden de aprecio Que le di cuenta judicial Y siempre se le jugó Porque vendrán a un amigo Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco Temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio De Nayarit y Sonora No pisarás esas tierras Porque se llegó tu hora Adiós Rayo de la Islama Adiós Virgen Figueroa Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida Se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan De ese pesar tan profundo Era único en su familia No le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban No seas de mala cabeza El que anda mal, mal acaba Puedes tener la certeza Estando recién casado Estando recién casado Renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie Un día cruzó la frontera Un día cruzó la frontera No más pa' ver a qué sabe Se casa con una güera Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores Y con nadie Y con nadie estuvo en grido Enamoró a una chicana Que no quiso compartirlo Para que no la engañara Le disparó cinco tiros Palomas que van del norte Si cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente Que la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado Por ser tan enamorado Me voy muy lejos Y no quiero regresar Un mal recuerdo De ti me voy a llevar El pecho herido Clavado con un puñal Que a mi esperanza Se acaba de terminar Ay mundo ingrato Me acaban de traicionar Pues la que quiero Con otro se va a casar Cantar no puedo Me dan ganas de llorar Y a mi esperanza Se acaba de terminar Te dejo libre Y no te deseo mal Y no te deseo mal Ahora he perdido Y me tengo que aguantar Borrar tu amor Borrar tu amor Voy a cantar Voy a cantar un corrido De un amigo De mi tierra Llamabase Valentín Que fue fusilado Y colgado en la sierra Y no te deseo mal Ni me quisiera Ni me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín en manos del gobierno El coronel El coronel le decía ¿Cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Mariano Mejía Son ochocientos soldados Que tienen sitiada La hacienda de Holanda El general le decía Yo te concedo el indulto Pero me vas a decir ¿Cuál es el jurado Y la causa que juzgó? Valentín como era hombre De nada le dio razón Yo soy de los meros hombres Que han inventado La revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar Vuela, vuela, palomita Parate en aquel fortín Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Jicote en Caltama, Ulipas Pueblito de mis ensueños Aunque yo me encuentre lejos Todas las noches te sueño Allá tengo mis creencias En ese lindo pueblito En medio de Ciudad Malte Ciudad Victoria y Tampico Tiene un lindo mercadito Tiene un lindo mercadito Con sus grandes experiencias Y su plaza principal Frente de la presidencia La presa de San Lorenzo Y el ingenio de Aronza Rodeado de sus ejidos Con su gran cañavela También el río Guayalejo Con sus aguas permanentes Riega toda la pradera Y alimenta a mucha gente En ganado no se diga Tiene mucha calidad El rancho de Lebanito Las flores y el aquichá También en agricultura Se le compite a cualquiera Ese rancho la morita Con sus mangos de primera Ya dibujé mi pueblito De la igreja está cerquita Si van por la nacional Se dan una vueltecita Maldita suerte Cuánto me gusta el dinero Por ti he perdido La fortuna de mi vida Como fallaste Sigo una senda perdida Es mi destino No lo puedo remediar Échenle raya Yo le llamo Al rojo rojo Al polvo polvo Y a lo negro Desgraciado No cabe duda La pobreza Es cosa mala Y esa manchita No la quita Ni mi Dios Diamante negro Diamante negro Estás de mala suerte Voy a vencerte Aunque me enfrente A la muerte No es amargura Es orgullo El que me brota Es mi destino No lo puedo remediar Yo nunca tuve Tres monedas Para el gusto Pues mi familia Era más pobre Que yo Me parte el alma Que me miren Para abajo Es mi destino No lo puedo remediar Diamante negro Diamante negro Y besas De mala suerte Voy a vencerte Aunque me enfrente A la muerte No es amargura Que es orgullo El que me brota Que es mi destino No lo puedo remediar No lo puedo remediar Sea cabal Alrededor de una hoguera, al pie de la sierra Se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla, canciones que había Lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados, valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Traeba clavada una espina Por la valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Ando lejos de mi patria Lejos de mi madrecita Lejos de mi madrecita Porque yo vengue a mi padre Y hoy me busca la justicia Ando lejos de mi madrecita Andando yo de parranda Cansado ya de tomar No sabiendo que a mi padre Lo acababan de matar Yo no sé cómo mi madre Vio conmigo esa mañana A tu padre lo ha matado Luis Martínez la campana Yo salí casi llorando A buscar a aquel cobarde Con la pistola en la mano Para vengar a mi padre Le tiré por la ventana Le pegué cuatro balazos El primero en la cabeza Y los demás en los brazos Me pasé pa'l extranjero Y quedé a dar a Colorado Solo Dios y yo sabemos Los trabajos que he pasado Ayer recibí una carta De mi México querido Diciéndome que mi madre También había fallecido Descansé en paz Mis padres Yo me quedo sin consuelo Esperando la justicia De los hombres y del cielo De arriba a Monterrey Trigenita hermosa Linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande hermoso Mañana un pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tu mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Trigenita hermosa Cuando tomo vino Yo siento tantas ganas De contigo platicar Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana un pasado Mañana un pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tu mi chiquitita Tu mi chiquitita ¿Cuántos grupos grandes Fueron históricos en un teatro famoso El Million Dollar? El promotor De los grandes El promotor El papá de todos los papás Así es El que enseñó a varios de ellos A mucha gente A mucha gente Cuéntame del Million Dollar El Million Dollar Nosotros tuvimos Tres temporadas De diez días Cada temporada Y en una de ellas Se rompió el récord De hacía treinta y seis años Lo tenía Pedro Infante Lo tenía Pedro Infante El récord De entrada En el Million Dollar De Los Ángeles Oye En aquel entonces Jesús Soltero Que andaba buscando La oportunidad de ser locutor Y nadie me daba Me daban puras patadas Y yo pasaba por ahí Y veía unos cartelones grandotes Donde estaba la fotografía De Carlos y José Nada más los dos Decía Million Dollar Carlos y José ¿Verdad? Esos fueron los tiempos En que yo andaba de alambre Anduve de alambre también Me hubieras hablado Muy bien Oye Qué bonito Que la gente Hay que platicarle Porque es muy importante Tu carrera es exitosa Tu carrera es muy grande ¿Qué le falta todavía A Carlos Tierra Negra Por cumplir? Bueno pues este Creo que hay muchas cosas todavía Yo todavía Tengo las ganas De seguir grabando Seguir grabando Seguir componiendo Y dándoles Una buena Protección Una buena dirección A mis hijos Que me acompañan Me han acompañado En el grupo Y Pues el día que Dios se acuerde de mí Pues Que sean ellos Los que sigan Con el grupo Con el conjunto De Carlos y José Así es Pero eso Lo decide El jefe grande Dios Así es Para empezar a cantar Para empezar a cantar Pido permiso Primero Señores son las mañanas Señores son las mañanas De Benjamín De Benjamín Lo bajaron Por la sierra Lo bajaron Por la sierra Todo oleado Como Cuete Lo pasan Por San Miguel Lo pasan Por San Miguel Lo llevan Lo llevan A sombrerete Oiga usted Mi general Oiga usted Mi general Yo también Fui hombre valiente Quiero que usted Me pusile Quiero que usted Me pusile En público De la gente Tanto pelear Y pelear Tanto pelear Y pelear Con el mausel En la mano Vine a morir Fusilado Vine a morir Fusilado En el panteón De Durango Adiós también El reloj Adiós también El reloj Tus olas Me atormentaban Pues clarito Me decían Pues clarito Me decían Las olas Que me faltaban Ya con esta Me despido Ya con esta Me despido Porque cantar Ya no puedo Señores Son las mañanas Señores Son las mañanas Deben caminar Algo Menos Son las mañanas 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 El amor Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado, va a ser destinado Nomás y para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niño, con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado Nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, que Dios ha mandado Nomás para mí En el rincón Sinaloa Miren lo que ha sucedido Mataron a José Félix Como el prieto conocido Lo acribillaron a tiros Junto con su gran amigo Se decidieron un día Abandonar la pobreza Pero por muy poco tiempo Votaron de su riqueza Votaron de su riqueza Porque la ley del destino Cobraba su recompensa De los mayo hacia las juntas Se dirigían ese día Iban a hacer una venta Sin saber a quién sería Ignoraban que era trampa Que los guachos les tendía Los compradores les dicen Desde rumbo a Culiacán Llegando al arroyo grande Su dinero cobrarán Sin saber que aquellos hombres Eran de la federal El prieto y su compañero Al descubrir la traición Música Pomaron sus metralletas Entrando pronto en acción Matando a dos federales Luego cayeron los dos Música Una cruz nombre y la fecha Marcan el triste final Música De José Félix el prieto Que no se supo rajar Adiós los mayo y las juntas Adiós todo Culiacán Para empezar a cantar Para empezar a cantar Para empezar a cantar Música Música Señores son las mañanas Señores son las mañanas Señores son las mañanas De Benjamín Algumero Música Lo bajaron por la sierra Lo bajaron por la sierra Lo bajaron por la sierra Todo oleado como cohete Música Lo pasan por San Miguel Lo pasan por San Miguel Lo pasan por San Miguel Lo llevan a sombrerete Música Oiga usted mi general Oiga usted mi general Yo también fui hombre valiente Música Quiero que usted me fusile Quiero que usted me fusile En público de la gente Música Tanto pelear y pelear Tanto pelear y pelear Tanto pelear y pelear Con el mauser en la mano Vine a morir fusilado Vine a morir fusilado En el panteón de Durango Música Adiós también el reloj Adiós también el reloj Tus horas me atormentaban Música Pues clarito me decían Pues clarito me decían Las horas que me faltaban Música Ya con esta me despido Ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Música Señores son las mañanas Señores son las mañanas Deben caminar con medio Música 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 Le Cayo Grupo Especial Federal y militares Creían haber encontrado Aquel que andaba en los aires Pero andaban muy errados Este navega en los mares Su control era efectivo Lo tenían bien informado Federales y estatales Militares de alto rango El dinero del amigo Sobornaba cualquier rango Un segundo es gran ventaja Si eres firme en decisiones Las armas abren camino Cuando las cortan los hombres Se quedaron con las ganas Como en otras ocasiones Más de sesenta elementos Los que lo andaban buscando Ya habían levantado al yanqui Y al director del estado Dicen que el de la guilita También estaba enredado Se le calentó la plaza Y tocó la retirada Ya lo estaban esperando Ya lo estaban esperando Por el rumbo de Celaya Conocía bien sus terrenos Les pasó de madrugada El hombre tiene cerebro Para arreglar sus problemas Siempre ha salido adelante Pues le sobra la experiencia Vayan juntando a la gente Ya tiene su plaza nueva Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Hasta la feria del pueblo Llegó una mujer bonita Un día vestida de blanco Otro de rojo y bolitas Un día con el pelo suelto Otro de moño y tencita Dos días fueron suficientes Para que bajara el león Es la fiera de la sierra El peligroso marrón Y el que la debe la paga Y aquella fue la ocasión Él se llamaba Asunción Ella se llama Agustina Él fue por pagamatón Y ella una hembra divina Tendrá el amor de aquel hombre Que yo nato por propina El segundo día en la feria Mientras tocaba la banda Cortina se acerca y le dice Invítame la parranda Pues que te faltan billetes Pues que tu vieja te manda Don al sentirse ofendido Se arranca a bailar con ella Como si nada había planeado Se acabaron las botellas Luego salieron del baile Con el brillar de una estrella En el cuarto del hotel No se escucharon balazos Pero Asunción ahí quedó Muerto de tres navajazos Y nace vengo del hombre Eso tu vida a pedazos Voy a cantar un corrido Muerto de tres navajazos Muy especialmente ahora En el rancho En el rancho Los brasiles Del mérito de tres navajazos Del mérito sinaloa Hay amigos muy sinceros Con diferentes historias A un amigo me refiero No se vayan a ofender No se vayan a ofender El derecho y sin ventaja Y se sabe defender En las buenas y las malas Se ha sabido resolver Martín Félix Martín Félix Es un hombre No se la anda recargando Si tienen alguna duda De lo que yo estoy cantando Es cierto No son mentiras No los estoy engañando Muchas cosas te conoce De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Muchas veces ha tronado Y arriba el reparito El palo verde Los brasiles Y tal patagua Soy ya Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hechos lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Ya nadie se le ha rajado Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Nada se podrá llevar Al rancho de los brasiles Sanalona con el merón Vuela aguililla del norte Lleva un saludo sincero Martín Félix es mi nombre Yo por si no me muero Yo por si no me muero Amigo verdadero Camarada como pocos De los perecereros Felicia no se llamaba Era un genio de los buenos Le gustaba Le gustaba gastar plata Con amigos Y canciones Su pasión fueron los carros Que arreglaba Por montones Su trabajo era muy fino No aceptaba imitaciones Compitió en muchos concursos Con los carros Que arreglaba Su trabajo era excelente La raza nunca dudaba Felicia no nuevamente Primer lugar se llevaba Felicia no dudaba Darle la mano a un amigo Que en problemas se encontraba Él era muy decidido La camisa se quitaba Para servir a un amigo El día primero de julio Fecha que ya no murió En el McDonald's de Musquiz Más de mil gente reunió De los carros que arreglaba Mucha raza lo lloró El treno en este chonguaje Roja y muy bien arreglada Una muestra de trabajo Que ya no se dedicaba Por eso toda la raza Sus carros les arreglaba Que descansen palmiñano Su familia le decía Con María y Silo enterraron Muy triste su despedida Y su padre Antonio Pérez En el alma lo sentía Salió de Monte Morelos Para el pueblo de Linares Iba a la hacienda del Carmel A ver a sus familiares Al café donde llegaron Los trataron de bandidos Avísenle a los empleados Que estos son desconocidos Llegaba la policía Llegaba la policía Llamándole rendición Yo no me le rindo a nadie Soy del Carmen Nuevo León El señor Pedro León El señor Pedro León No hallaba ni que pensar No hallaba si perseguirlos O de volverse a avisar Se agarraron a balazos Como ya lo saben bien Quedando López herido Y el comandante también Su pobre madre lloraba Lloraba su gran pesar Que de los hombres valientes La tragedia de queda Vuela, 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 palomita Vuela por toda la vía Ha muerto ya José López Rival de la policía El menor día de las madres Trae el sol fuerte su luz Por el año ochenta y seis Cuento pa' que sepas tú Este día tan memorable Balearon a José Cruz En Angostura, Durango Estos años sucedieron Con una cuarenta y cinco A José dos tiros dieron Como les veían miedo Ninguna chance le dieron Como mujeres fue la causa Como suele suceder Y a algún enemigo rico Poquito peor si es mujer Si ven ansiera su amigo José no lo podía creer En Angostura, Durango En Angostura, Durango Unica quirúrgica que hay en el San Capután Para ver si lo salvaba De esa muerte tan fatal Muy mal herida Muy mal herido José La avión iba volando Y no se le separaba Porfirio y también Ricardo Como lo estimaban mucho Por su vida iban rogando Por su vida iban rogando El nombre del asesino Soy puro quintero Por la espalda Por la espalda le pegó Por el maldito dinero Por el maldito dinero Luego, luego se vinieron, de los estados unidos, a darle la despedida, todos estaban reunidos En Tokia fue sepultado, allá en un gran gozo estado, sus amigos se hallan tristes, mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida, aquel José trusmentador El cielo relampagueaba por el rumbo a la arboleda Se oía que rugían los cuernos y el estallar de granadas, que enfrentaban los escorpios gatilleros de alta escuela Esa gente no se deja, no tiene miedo a morirse Ni la cárcel, ni la muerte, no hay nada que les asuste Aunque torpen lo que escope, pero la orden se cumple En sus trocas arregladas de motor y de blindaje Cuando se les da una orden, no hay ninguno que se raje Disparando sin dar cegua, tumbaron uno de las El gobierno se enfrentaba con esa temible escolta No había ninguno cobarde, usando sus metralletas, cubriendo la retirada y así escapar a tormenta Allá prendieron a dos, a Raúl y a la Alchabela Cuando resistían el fuego, pa' que escapar a tormenta Con él se llevó otros tres, de la gente de su escolta Con él se fue el chiquitín, marmota y también el potro Todos del grupo escorpión, la hermana de los del Golfo La tele, el radio y la prensa, los han hecho muy famosos Matamos Rostama, unito, es tu que nadie te deja Una del cartel del Golfo, de los Lobos y los Zetas Y también del grupo escorpión, de la escolta de tormenta Música 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 Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo, pa' presentar a un amigo De Culiacán, Sinaloa De esas tierras el nacido Salvador, así es su nombre López Beltrán, su apellido Música Música Tiene más vidas que un gato A traición lo balasearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte y no lo mataron Música Cuando un niño sufrió mucho A su mamá le decía Nomás que crezca poquito Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Música Música Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer Nomás que le brinque al ruedo Música Trae una super bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Música Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Tiene amistades pesadas Con estrella se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Música Y al expresente a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Tiene amistades pesadas Tiene amistades pesadas Tiene amistades pesadas El de los hombres que nacen Tiene amistades pesadas Evidentes del reto Número Gracias por ver el video. 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 Gracias.